La Paz sea contigo 17 de julio de 2018 La Palabra me dice Hoy, en el libro de Isaías Cómo el hombre propone y Dios dispone Porque muchas veces las cosas no salen como lo planeo Y la única explicación la encuentro en Dios Debo hacer un discernimiento Si lo que planeo es para hacer mi voluntad O para hacer la voluntad de Dios Y si siento que es la voluntad de Dios Y las cosas no salen como lo planeé Con el tiempo Dios me da la explicación De por qué sucedió de esa manera Evangelio Entonces Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades Donde había realizado más milagros Porque no se habían convertido Hay de ti Korosain Hay de ti Betsaida Porque si los milagros realizados entre ustedes Se hubieran hecho en Tiro y en Sidón Hace tiempo que se habrían convertido Poniéndose silicio Y cubriéndose con ceniza Yo les aseguro que En el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes Y tú, Cafarnaún ¿Acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno Porque si los milagros realizados en ti Se hubieran hecho en Sodoma Esa ciudad aún existiría Yo les aseguro que En el día del juicio La tierra de Sodoma Será tratada menos rigurosamente que tú Evangelio de San Mateo Capítulo 11 Del 20 al 24 Debo aprender a ver más allá de mis ojos Y a escuchar más allá de mis oídos Lo esencial es e invisible a los ojos Dijo el Principito Cuando veo con el Espíritu Veo lo profundo Veo que estoy rodeado de milagros Que me invitan a la conversión Un amanecer La lluvia El canto de los pájaros Una mujer embarazada Las flores Los animales Un bebé No necesito más milagros Este planeta y toda la vida que hay en él Es un milagro Un milagro que la maldad y la estupidez humana No lo pueden destruir Padre Que el cemento Las luces Y los ruidos No me tapen Al milagro llamado vida Que me regalas todos los días Amén Que Jesús sea tu camino María te proteja Y Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video